Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida en nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.594 del 23 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Y el número ganador es el 9, 4, 4, 8. Repito, el número ganador es el 94, 48. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!